Es un programa que está dedicado un poco a las buenas acciones. Ya hemos nombrado algunas de las que hemos tenido el gusto de conocer durante el año. Y siguiendo con esta línea, nos enteramos que en parroquia Santa Bernardita, miren, ofrecerá la posibilidad de tomar una ducha, afeitarse, cortarse el pelo y lavar la ropa para aquellas personas que están en situación de calle. Para conocer un poco más de esta hermosa iniciativa, nos fuimos a charlar con el padre Omar Franca. A ver, van a pasar cosas muy lindas hoy acá, que tienen que ver con ayudar a un montón de gente que lo necesita y que muchas veces por otros medios no lo conseguiría. Como dice acá, clarísimo, una ducha y barbería solidaria. ¿Cuál es la idea? Que la gente que esté en situación de calle o que no tenga la capacidad de encontrar un lugar para poder bañarse o para poder aprolijarse en este fin de año, pueda venir acá y que no solo gracias a la parroquia, sino también al padre Omar, que está acá con nosotros, muchas gracias por recibirnos, puedan arrimarse acá y encontrar por lo menos un lugar en donde ducharse y afeitarse y sentirse mejor de alguna manera. Claro, porque estar limpio es muy importante para la autoestima. Nosotros no pretendemos solucionar nada, simplemente atenuar su indignidad, su sufrimiento. En realidad, estos muchachos que son 2050 más o menos en Montevideo, son los más miserables de los miserables, porque no tienen casa, no tienen comida, no tienen familia a veces, o la familia está totalmente desintegrada, los ha rechazado. Y bueno, están en la calle no porque quieran, están porque no les queda otra y son los más miserables de los miserables. ¿Podemos entrar a ver dónde va a pasar todo esto? Y me interesa también preguntarte, más que nada por un tema de saber, ¿de dónde sale la idea? ¿Cómo nace la idea? Bueno, la idea es inspirado en lo que ha hecho la Santa Sede en las columnatas de Bernini en Roma. O sea, el Papa ha instrumentado esto con duchas y barberías, peluqueros profesionales que les cortan el pelo, lavadoras en cantidad para que todos los transeúntes de Roma puedan ir a ducharse ahí. Sí, eso el Papa lo ha hecho desde hace tres o cuatro años y bueno, en fin, eso me sirvió a mí de inspiración. O sea, que no es una inspiración mía original, sino que me inspiré en lo que ha hecho el Papa. Por contagio, de alguna manera. Vení, vamos a entrar porque acá está. Un detalle que no es menor es que cuando terminen todo, cuando terminan de bañarse, de aprovecharse, de afeitarse o de lo que sea, vienen acá y tiran las toallas usadas para que obviamente después se puedan lavar. Porque a ellos cuando llegan se les presta, se les lee las reglas de juego del funcionamiento. Se les presta una toalla, se les presta un cepillo de diente que después se lo guardamos, una rasuradora que después se la guardamos, se les regala ropa interior y bueno, y la toalla, el cepillo de diente y la rasuradora lo deben entregar a la salida. Y entonces las toallas la ponen ahí. Yo se lo decía al padre cuando entré, mandate Pedrito, si vos necesitás realmente encontrar un baño, una ducha y entrás acá y es para vos y tenés la capacidad de usarlo, te da una alegría o te inunda una alegría, una capacidad, digo, sentir la capacidad de pegarte en la ducha, que parece algo tan simple para un montón de gente, pero que realmente si lo necesitás... Sí, hay ciertos detalles, por ejemplo, acá tenemos que poner monocomando, a la izquierda agua caliente, a la derecha agua fría, porque no saben, o sea, no saben. Vení, y más al fondo lo que tiene de bueno es que vos tenés acá ducha, pero también acá, y yo quiero que lo vean claramente porque es espectacular, tienen todas las toallas, cepillos de dientes, las rasuradoras, como bien decía, los jabones, vasitos para que puedan usar, y acá hay ropa para que te puedas poner o para que se puedan poner quienes vengan, es esta que está ahí porque esa es para las parroquias, todo esto que está acá y esto, que hay de todo justamente para que vengan y en perfecto estado hay camisas, hay remeras, medias, hay buzos, hay camperas arriba, en un esfuerzo de un montón de gente que también viene a ayudarlos a ustedes, ¿no? Claro, claro, porque como se ha ido enterando la gente, ha ido muy generosa y han ido trayendo de todos lados ropa y una de las cosas que más necesitamos son chancletas, porque en el verano, como ellos viven caminando, gastan mucho calzado y entonces chancletas es una de las cosas que piden y también nosotros pedimos, si quieren donarnos, que nos donen chancletas. Vamos a hacer esto, ¿qué horario es hoy, por ejemplo, para que la gente venga? Y hoy a las 6 de la tarde tenemos la misa, a partir de las 5 hay horario, pero acá el atrio de la iglesia hay rejas, de tal manera que cualquier persona que puede venir a cualquier hora y tira las cosas por detrás de la reja y eso es seguro, con tal de que lo tire suficientemente lejos como para que nadie con la mano agarre, pero ahí lo puede venir y dejar a cualquier hora. En bolsas no muy grandes, como para que atravesen la reja, ¿no? Pero si no, de 5 a 7 hoy puede venir a traer, y durante el mes de enero como la parroquia entra en receso menos para esto, que seguirá funcionando los viernes, también puede venir los viernes cuando está en funcionamiento y traer ahí. Y si no, sábado y domingo, que ahí sí funciona la parroquia. Padre, lo quiero felicitar. Muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, invitar a la gente que capaz que puede contárselo a alguien, ¿no? En la puerta de su casa, algún... De los transeúntes que andan en la calle... Exacto. Sí, les puede decir, sí, que vengan acá. Por lo menos los de esta zona de la ciudad, porque no digo que... Porque en el centro hay refugios y todo eso, y ahí en los refugios pueden ir a ducharse. Claro, si no, esto se te va a llenar, si te va a... Hoy, 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 hoy. Pero los que viven en esta zona de la ciudad, en Malvin, aquí, sí, que les pueden decir, claro. Para eso es... Muchísimas gracias, padre. Bueno, vamos arriba. Qué acción maravillosa, sobre todo, porque es como fijarse cuál es la necesidad y ir hacia ahí y resolverla, ¿no? La parroquia queda en Avenida Italia 4418, aunque ya estuvo apareciendo, se los reitero, esquina Caldas. Y como dice el padre, en cualquier momento pueden ir y tirar las cosas por encima de la reja que ellos después las levantan. Pero hoy, entre las 15 y las 17, hay gente. Así que si hoy te dan ganas de ser solidario en el último día del año, necesitan chancletas. Las chancletas. Ahí está. Si ya te quedaron un poquito chicas, metelas en una bolsita y llévalos, que vienen muy bien. Porque, como comentaba el padre, la gente camina mucho. Perdón, entre 15 y 17 ya pasamos. Son las 5 y 8 minutos. A las 18 hay misa. Hay misa. O sea, si querés llegar a la misa de fin de año, aprovechás y llevás. Ya podés llevar, entonces. Ahora sí.